Ay, ya es de noche ya, ya está oscureciendo aquí en Santa Clara. Qué bonito, como me gusta esta hora del día, en estos parques centrales, que hasta ahora es que vienen las aves a los árboles. Y entonces empieza ese sonido, me encanta. Miren cómo hay vida aquí de gente. Imagínate, toda la vida de la ciudad yo creo que se centra aquí específicamente en este parque. Fuera de esto, pues no creo que haya otro parque donde se reúnan tantas personas. Es que, claramente, es el centro de Santa Clara. El parque Vidal, que ya se los mostré de día. Y ahora estoy saliendo de nuevo porque llegó la hora de comer. Y vamos a ver dónde, cómo. Oye, deja sentarme aquí a buscar unas direcciones en el mapa. De lugares que me han recomendado ustedes mismos por Instagram, que han visto todas mis historias. Entonces, ah, vieron lo del hotel, las fotos que mostré del hotel, todo. Y entonces, como les dije, me han recomendado también lugares para comer. Vamos a ver qué tal están. Ah, caballero, y la noche está espectacular. Un fresco, delicioso. Está muy rico, de verdad. Lo que es malo, que no me puedo sentar en los bancos porque a esta hora, como les dije, como están viniendo las aves, empiezan a hacer sus necesidades. Y me va a caer una popó de pájaro arriba. Es que aquí, hoy por la noche, hay un evento de moda, de modelaje, que se los dije también anteriormente. Un evento que parece que se hace todos los años. Y entonces, hoy por la noche, es la gran gala, parece. Vamos a ver qué tal queda. Voy a comer temprano para poder estar. Mira, vieron, están ensayando y todas esas cosas. Y miren la glorieta que de día no les enseñé. Miren, ahí está, la glorieta de aquí, del Parque Vidal. Entonces, aquí el atractivo que tiene este parque para los niños es que, y recuerden, porque las veces que he venido, igual lo he visto, que son los carritos esos que los niños que alquilan para que los niños les den la vuelta. Eso aquí a la gente parece que le encanta. Y moticos, y bicicletas, todos esos alquilados de personas que se dedican y pues han hecho su emprendimiento, su negocio de esa manera. La vuelta no sé qué precio tendrá, qué costo, miren. Miren, unos moticos, unas cosas. Entonces, voy a ir a un restaurante que me recomendaron aquí a doblar para ver si lo encuentro. Vamos a ver, miren el hotel. Cualquiera que lo ve por fuera dice que está bueno, pero por dentro, por Dios la vida, ¿a qué decir que tú sabes? Y este cine, el cine Camilo Sin Fuego, que está en los bajos del hotel, pues parece que no está funcionando. Está cerrado. Y este que está aquí es otro hotel de la misma cadena que maneja el hotel Santa Clara Libre. Este se llama Hotel Floreale, algo de eso. No sé si se pronuncia así, se pronuncia bien, pero actualmente está cerrado. Yo averigüé para rentarme ahí porque en fotos se veía mucho mejor. Pero bueno, no fue posible y está cerrado. No sé por qué razón. Cuando estos hoteles no los abren es porque claramente no tiene sentido abrirlos, porque no tienen clientes y más que justo detrás tiene el hotel Santa Clara Libre, que es bastante grande. O la otra razón por la que no los abren es porque se encuentran en malas condiciones por dentro. Que en esos sitios se encuentran la mayoría de los hoteles en Cuba de esta cadena de Isla Azul. Y aquí está saliendo del barrio. Miren esos locos con patines a esta hora de la noche. Vean dónde está el restaurante ese. Ay, miren, esto es una callecita. Que todas las casas son talleres de teléfono. Me quedé sorprendido. La vez pasada cuando vine, toda esa cuadra, por ahí para allá, todos esos negocios son talleres de reparación de celulares. Bueno, ese que está de adelante, que hace esquina, es el restaurante que se llama Fusión. Vamos a ver qué tal está. Fíjense que les estoy haciendo recomendaciones para comer cuando estén por Santa Clara y todo eso. No se pueden quejar. Vamos a ver qué tal está. Espero que esté bueno, por favor. Miren, este es el lugar que, como les dije, se llama Fusión. A simple vista se ve bastante bonito, bastante bien decorado. Es privado, es un negocio privado. Miren el escudo que tiene ahí, qué bonito. Y vamos a esperar. Pedí una copita de vino blanco y unos sushis. Qué bueno, estoy esperando a ver qué tal, porque los vi, se me antojó comer sushi. Vamos a ver, espero que estén buenos. Bueno, llegaron los sushis. Esto fue lo que estoy pidiendo. Vamos a ver probarlos ahora. No tienen palitos chinos. Que es lo principal en un lugar donde se sirve como parte del menú, pues, comida asiática. Pero no lo tienen, así que hay que comérselo a base de tenedor. Buen provecho. Ya les contaré después cómo está. Bueno, estoy pasando mucho trabajo, porque como no hay palitos chinos, no sé cómo comerme los contenedores. A la hora de mojar la salsa tengo que meterlo casi completo. Y entonces eso me hace pasar trabajo. Pero bueno, no queda otra. Bueno, ya salí del restaurante. Ahora les voy a dar los pormenores, porque tiene vaya tela. Vaya telita ese restaurante, por donde no contar. Ay, mire el cartel, que yo sabía que había visto una vez, que hice Santa Clara. Donde todo el mundo se hizo una foto. Y no sabía dónde estaba. De esas mañana por la mañana, vengo para hacerme una foto ahí. Voy para el hotel a reposar un rato, para después volver a salir. Es por aquí, yo creo. Bueno, el restaurante, un fracaso total. Yo pedí, ya les dije, como les mostré, fue sushi. Y entonces en Cuba, como lo dije en Instagram, en las historias, que los que me siguen lo sabrán. Que las personas se lanzan, los negocios, los restaurantes se lanzan a hacer este tipo de... A incluir en su menú la comida asiática. A poner sushi y esas cosas, sin tener la materia prima para hacerlo. Sin saber cómo hacerlo. Y entonces, pues ese es el resultado. En el restaurante no tenían palitos chinos para comer, como les dije. Y yo creo que eso es lo principal en un lugar donde hay comida asiática. Lo mínimo que tiene que haber es un palito chino. Entonces, si no tenían eso, pues imagínense cómo estaban los sushis. En fin, me pedí eso. Y después una tarta de limón, que no tenía limón. Y ya. En fin, un fracaso total la comida de hoy. Dos mil pesos me costó. Fue la cuenta en total. No es fácil. Bueno, ahora voy a caminar un rato porque me llené con agua. Porque me tomé un pomito de agua completo. Porque ustedes saben que hace rato estoy tomando bastante agua ahora. Porque yo me paso ese día entero sin tomar agua. Y entonces, pues aproveché y me tomé un pomito completo de medio litro. Entonces me tiene, me infló la barriga. Porque los sushis no fueron. Porque los sushis lo que hicieron fue romperme. No me gustaron, no me gustaron. Me lo comí porque ya lo había apagado. Y ya. Y tenía hambre en la cena. Pero no me gustaron para nada, para nada, para nada. No bueno. Es lo que toca. Pero para que sepan, es el lugar que se llama Fusiones. Dicen que es el mejor restaurante de aquí de Santa Clara. Ojo, que quizás otras cosas son muy buenas. Pero si ya saben, si van al restaurante ese de Fusión, Fusiones de Santa Clara, pues no pidan sushi. Por favor. Pidan otras cosas que quizás sí sean bastante buenas. A lo mejor piden cerdo, pollo, otro tipo de platos, mariscos que tengan ahí. Y si funcionan, si lo hacen bueno. Yo no sé, pinzas quizás. Pero lo que es sushi, por favor, les pido que no lo pidan. Hay que tener cuidado con el teléfono y las cosas. Porque ustedes vieron a esos muchachos que están con patines. Ahora mismo escuché a un hombre que les acercó y les dijo que lo que tienen que hacer es darle vuelta al parque y coger teléfono y cartel y todo eso. Porque andan en patines y andan bastante rápido. Y entonces hay que tener mucho cuidado, caballeros, la gente de Santa Clara. Y bueno, yo que estoy aquí ahora, mucho cuidado con estos muchachos que andan rápido así en patines. Que se prestan para robarte y se te mandan a correr un 2x3 y no te enteras de nada. Es terrible. En el centro de Santa Clara que pasen estas cosas. A los ojos de todos. Yo lo escuché cuando se lo dije. Hay que tener cuidado, caballeros. Bueno, noticia, última hora. Se quedó trabado el elevador, el ascensor del hotel. No funciona ahora. Se quedó la puerta abierta y se quedó trabada en el primer piso. Y ahora hay que esperar. Fíjate que iba a subir al hotel en la habitación un momentico. Y entonces voy a ir a esperar aquí un rato a ver si cuando regrese ya funciona. Ay, Dios mío, ¿te imaginas? Yo estoy en el noveno piso. Que lo que me faltaba a mí es que me dijeran que tengo que subir nueve pisos por las escaleras. De verdad que eso es lo que me faltaba a mí. Dios mío. Ciérrenlo ya. Bueno, y mientras arregla el tema del ascensor en el hotel, pues vamos a ir viendo este espectáculo que se llama El Superarte. Eso lo había comentado ahorita ya. Que creo que es de moda, de desfile y todas esas cosas. Bueno, vamos a acercarnos para ver un poco de qué trata esto. Ya sé por dónde cojo. Y con mucho cuidado porque después de lo que escuché ahorita con los niños arrebatando, querían el otro diciendo que arrebataron los teléfonos en la cartera, vaya, me asusté. Bueno, ya por suerte funciona el lavador del hotel, menos mal porque me asusté. Tú te imaginas que yo tuviera que subir nueve pisos y todavía me queda en la noche de hoy el día de mañana completo y me voy pasado mañana. Así que menos mal, menos mal que ya funciona. Estaba en eso de la actividad de sacaía en el Parque Vidal, que es un evento de modelaje que se hace. Pero entonces subí un momentico a la habitación para cepillarme los dientes y eso porque si no me siento un poco incómodo. Me siento raro que terminé de comer y no me he cepillado los dientes. Y entonces para bajar de nuevo y además que demora bastante entre una pasarela y otra, entre un desfile. Porque son diseñadores que hacen como un evento aquí de artesanía, de modelaje. Y entonces los diseñadores vienen y hacen su exposición, su pasarela. Ya bajaré de nuevo y los mostraré. Bueno, un nuevo día aquí en la ciudad de Santa Clara y bueno, hoy tengo bastantes cosas que hacer. Acabo de desayunar ahí en la terraza del Hotel Central. Que bueno, no tienen desayuno, lo que tienen es café y batido de guayaba. Y bueno, me tomé un batido de guayaba. Miren un trencito que tienen aquí también en la ciudad de Santa Clara. Que no sé, normalmente estas atracciones en otras ciudades fuera de La Habana funcionan como transporte público. La Habana también funciona como transporte público. Y pues aquí imagino también que la gente lo coja para moverse y eso. Porque debe pasar con más frecuencia, aunque es primera vez que lo veo ahora. No lo había visto los demás días y no lo hubiera cogido. ¿Hasta dónde va este? Tengo que averiguar hasta dónde va para dar una vuelta por aquí por la ciudad. Una de las cosas que voy a hacer hoy es presentarles a una persona que ustedes conocen en el canal. Pero bueno, conocen su voz. No lo conocen por su físico. Y es que él fue uno de los encargados que... Bueno, el encargado de crear la canción literalmente cubano que ya le he mostrado en el canal. Y para los que no se acuerdan, o para los que no lo han escuchado todavía, pues voy a dejarles un fragmento por ahí para que refresquen la memoria. Y yo algo tengo claro Es que nunca se deja de ser cubano Por tuyo, de corazón Por mis venas corre la sangre de aquellos hombres que cayeron con el machete en la mano Y yo estoy agradecido De mis raíces De mostrar la tierra mía Que digan lo que digan Que hay mucho que contar de tú y su gente todavía Yo soy Literamente cubano Bendición pa' mis hermanos Yo soy blanco completo Yo no soy platinero Como la tecla de piano Eh Literamente cubano Y defiendo mi bandera Literamente cubano Ay, que usted a quien le guste Y duela a quien le duela A quien le duela Eh Cubano soy Aquí nací Llevo de Congo y de Carabalí No me importa lo que digan por ahí Estoy orgulloso por haber nacido aquí Cubano tiene historia Tiene trayectoria Tiene necesidad Marca la diferencia por donde quiera que va Ven y mi saludamos que vola Siempre paraste Aunque la jugada está prenda Sube la mano cubano Oye que esto se puso bueno Llevo un machete en la mano Que aquí todos somos guerreros Y yo soy Literamente cubano Si mismo, si mismo, mira Bendición pa' mis hermanos Bendición de los orillas Yo soy blanco completo Yo no soy platinero Como la tecla de piano Y yo soy blanco Y yo soy blanco Literamente cubano Y defiendo mi bandera Literamente cubano Ay, guste a quien le guste Y duela a quien le duela A quien le duela Sube la mano cubano Oye que esto se puso bueno Llevo un machete en la mano Que aquí todos somos guerreros Sube la mano cubano Iguarachea Iguarachea Se pone bueno mi hermano Y seguimos la pelea cubano Y solamente Vetele De los calitos En la tuya Se lo vale Y con la mano arriba que se vale Con la mano arriba que se vale El actual de los actuales Aquí lo tengo Se llama El Actual Y bueno, él es de aquí De la provincia de Villa Clara De Camajuaní De Camajuaní me dijo Que es un pueblo Un municipio de Villa Clara Que se encuentra al norte Cuando vas para el norte Para Remedio Cayo de Santa María Caiparien Pues tienes que pasar Por Camajuaní Obligatoriamente Entonces, él es el actual Y vino a visitarme aquí Para hablar un poco Y bueno, para que se lo Venía a presentarse Antes de ustedes Porque como les dije Muchos de ustedes Escuchaban la canción Pero no conocen Quien fue el que la compuso El que la cantó Y quiero que ustedes la conozcan Entonces ya que lo tengo aquí Quería preguntarle Y aprovechar Para que me dijera Cómo surgió esta canción A ver, esta canción Llegó gracias a una suscriptora Una suscriptora del Canada Y a mí Que se puso en contacto conmigo Lo conocía a él ya De hace mucho tiempo Entonces se puso en contacto conmigo Porque quería que el canal Tuviera una canción Y entonces que la persona Indicada para hacerlo Era él El actual Entonces él De su puño y letra Escribió Literalmente Cubano Pero quiero que me cuentes Cuánto tiempo Debo hacer la canción Para quién va esta canción Dedicada No La canción No me demoré de tanto Sí, se ve que la hiciste súper rápido De lo que ya hablamos ¿A qué la hiciste? Porque Se habla de los cubanos Se habla de los cubanos Entonces no me fue difícil Escribir una canción Porque estoy hablando De lo que sientes tú mismo Claro Entonces no me fue difícil Y me gustó como quedó A mí me gusta mucho la canción Tiene su letra Que habla de los cubanos De ser cubanos De que somos guerreros De que somos luchadores Eso Y a pesar de todo Lo que no se puede perder Es eso Yo creo que la esencia Del cubano Es la que no se puede perder A pesar de los 20 mil Millones de problemas Que ya sabemos ya Pero la esencia Lo que nos hace Reconocidos en el mundo Lo que nos hace Ser cubanos Pues eso no se puede perder Y también Y también le quise meter Un poquito como que de ritmo Si se dan cuenta También la canción Como que se puede bailar Sí, sí Está pegajosa Está pegajosa De todos modos Yo creo que a todas las personas Que la han escuchado Les ha gustado bastante Aunque Y entonces la voy a poner De nuevo Para que de verdad La gente le dé Los likes que lleve Esa canción Porque esa canción De verdad que merece Tener más vistas Tener más likes Y bueno Vayan a su canal También a seguirlo Porque él crea Otro tipo de música No solamente mi canción Y ojalá Y Dios quiera Y llegue a que Muchos más cubanos la oigan Exactamente Esa es la idea Que lo puedan escuchar Todos los cubanos Y que bueno Que se sienten identificados Con la canción No dejen darle like Es muy pegajosa A mí de verdad Que me encantó mucho Y quiero que ustedes También la vuelvan a escuchar Gracias por ver el video Gracias por ver el video